Hola a todos y todas, espero que estén bien. Bueno, esto es Sofía Raquel Araujo Rouges, y tengo malas noticias. Dejará de existir, The Docky Channel, porque Warner Bros. Discovery se canso de transmitir The Docky Channel, porque tengo que hacer la última tanda de The Docky Channel. Así que igual pueden ver las series que The Docky Channel estreno, el año pasado y también les digo que The Docky Channel ahora está cancelado por siempre, y esperaré hasta el 2027, y nos exijaré una nueva serie para el nuevo canal, así que, que The Docky Channel descanse en paz y una cosa, esperaré hasta que The Docky Channel se llame Docky X. Suscríbanse al canal de mi abuelita, adiós.